Me preocupa mucho que la pobreza y la exclusión sigan creciendo en Euskadi. Sin administración pública y sin sector público fuertes, no hay estado de bienestar. Que debemos mejorar constantemente nuestros servicios públicos y que necesitamos transitar hacia una economía verde, sostenible, a pasos agigantados. Vamos a trabajar por un Euskadi sostenible. Los jóvenes nos lo están diciendo y no solo Greta Thunberg. No hay un planeta B. Este país necesita hacer la transición energética, la transición ecológica. Lo necesita hacer. Lo tenemos que hacer. La derecha vasca no ha implantado ni desarrollado estas políticas que demandamos y no lo va a hacer. Beristu edo agian hurrundu al gaituena espada eser batzen gaituen guztierekin alderatuta, el buru berdina partekatzen baldin badugu hau da. Euskadi aurrera, Euskadi aurrera, Euskadi aurrera koieta feminista. Bat, adinekoen egoitzen kodeak eta publikoa. Ez azpi kontratatua, Euskal sistema sosiosanitarioaren barruan eta bertako langile guztiak, langile publikoen erregimenarekin parekatzea. B. Euskadin, FRAKINEA eta erregai fosilak eraustea betiko debekatzea. Benetan eraginko raizango den kr pressure klimatikoaren legian dibaten esparruan. Tairu. Legialionetan, Euskadin ustelkeriaren aurkako fiskaltza bat zonbadin sustatzea. Inoiz gehiago ez, eskuneko gobernoat eskarreko gehiengo sozialpatekin.